Pero como te dije al principio, Kefir también agregó tesoros dentro de la misma zona. Y esto te puede tocar de dos formas diferentes. La primera son tumbas. Si tenemos una pala en nuestro inventario, podemos desenterrarla para sacar un cofre con recompensas. Desenterré más de 20 tumbas. Y pude encontrar placas de aluminio, circuitos electrónicos, machete, gasolina, cuero, entre otros objetos menos importantes. Lo bueno es que la pala no se gasta con el tesoro. No pierde durabilidad. Es por eso que la podemos seguir usando para el resto de los que encontremos. Incluso Kefir agregó palas en las zonas de farmeo para que las podamos usar para estos mismos tesoros. O sea que además de no necesitar crear estas palas, y encima que no se gastan para desenterrar estos tesoros, las vamos a poder usar para otras zonas como el Bunker Alpha quizás.